hola qué tal amigos de youtube hoy les quiero aclarar una duda o varias dudas o varias interrogantes que me han hecho con relación a un vídeo que publiqué sobre el uso y funcionamiento de este mini ups el cual es esencial para cuando se va a la luz el cual trabaja con unas baterías recargables estas son las baterías que lleva y le sirven para suministrar electricidad por de 4 a 8 horas en mi caso tengo roctes conectados y me dura 6 horas trabajando normalmente cuando no hay suministro eléctrico ahora bien las preguntas son dónde lo conecto cuál es el voltaje que se aplica etcétera bueno comenzamos acá por observar los transformadores o convertidores de voltaje que tiene nuestro router y debemos identificar cuál es el voltaje de salida y cuál es el voltaje de entrada de cada uno de ellos por ejemplo este es de un router como ustedes pueden apreciar allí es de 12 voltios por lo tanto el router que utiliza este al cambiar el cable las puntas son igual las que trae en el mini ups ya que viene con sus cables y ese lo ubicaríamos acá donde dice 12 voltios en esta entrada bien ahí iría conectado eso aquí tenemos el transformador del otro router que yo utilizo y como pueden apreciar allí donde dice el voltaje de entrada 9 voltios como éste es de 9 voltios debe ir ubicado en la entrada de 9 voltios acá bien y el otro pues tenemos acá lo que la conexión al suministro eléctrico que puede funcionar entre un rango de 85 voltios a 265 voltios bien ahora acá tenemos una entrada usb que nos permite recargar el teléfono conectar alguna cámara o algún equipo que trabaje con 5 voltios usb y también tenemos acá un conector de 5 voltios para otro router que tengamos otro una cámara o otro equipo que trabaje con 5 voltios ahora bien vamos acá que donde me han hecho también varias interrogantes de que en qué posición colocan este pequeño interruptor que tenemos acá para que trabaje y con cuál dura mala batería bueno les quiero aclarar esta duda esta parte únicamente va a funcionar es con internet que trabaja con antena con antena satelital ya les voy a mostrar este es el tipo de antena que utiliza ese para esa conexión bien eso no tiene nada que ver con el router que tengamos instalado en nuestra casa no tiene nada que ver con el router de fibra óptica o router de cante B por el router de con el router no tiene nada que ver con eso esto es únicamente para ser utilizado con antenas como la que les estoy mostrando como ustedes pueden observar acá también tenemos un conector que tienen las mismas letras que tiene el el que tiene el mini pc en la parte de atrás que dice poe y diselan, como pueden apreciar, entonces hay antenas de wifi inalámbrica que trabajan con 15 voltios y otras que trabajan con 24 voltios, la parte que dice poe en la que lleva suministro eléctrico desde nuestra casa hasta la altura que esté la antena ya que esa antena se ubica en un tubo, en una torre, en una parte alta donde pueda recibir la señal de internet inalámbrico y donde dice LAN, de ahí va el otro cable que va conectado a nuestro router, el sistema poe lleva el suministro eléctrico hasta la antena y por el mismo cable regresa y hace la función de llevar electricidad y al mismo tiempo traer el internet desde la antena hasta la salida LAN, luego de esa salida LAN va un cable conectado de allí hasta el router que nosotros tenemos instalado para el internet entonces como ustedes pueden apreciar, ese selector es únicamente, va a funcionar únicamente con la antena que les acabo de demostrar que tengamos instalada para recibir wifi inalámbrico, como les expliqué, vuelvo y repito, hay antenas que trabajan con 15 voltios y otras que trabajan con 24 voltios, entonces este mini UPS es muy importante porque tiene esas dos funciones, funciona para internet de fibra óptica conectado acá en esta parte para alimentar los routers, trabaja con internet de CAN TV también y en esta parte conectamos la antena para obtener internet a través de conexión inalámbrica lógicamente que aquí alimenta la antena, recibe la señal de internet y nuestro router pues lo podemos conectar en cualquiera de estas otras salidas dependiendo el voltaje que consuma nuestro router, 9 voltios, 12 voltios o 5 voltios bueno espero haber aclarado todas las dudas, escríbanme en los comentarios, síganme para más contenido, compartan este vídeo y nos vemos en la próxima gracias